...de incrementos en todo lo que se refiere. Ahorita acabo de pasar aquí a un puesto de tacos de canasta. ¿Cuántos tacos? 20 pesos. ¿Un taco? 6 pesos. ¿Una coca de 300 mililitros? 15 pesos. ¿Dónde estamos, caray? Entonces, no más alzas. Yo siempre lo he dicho, si todos nos unimos, todos los pueblos, todas las comunidades, todos los estados, todos los municipios, siempre nos vamos a manifestar en contra de esta situación. Señores, vamos.